No puedo vivir de ti, porque mi amor me ha colgado muy fuerte Conocí disculpas, que no puedo pararte Es que he podido cruzar bastante, lo más que me entiende No puedo enamorarte, no puedo enamorarte de ti Aprovecha ahora a que vayas y diles para conmigo No puedo enamorarte, no puedo enamorarte No puedo enamorarte, no puedo enamorarte Pero enamorarte, no puedo enamorarte, no puedo enamorarte Creo que mi amor ya no lo dejemos así Por más que me entiende, no puedo quererte Es mi corazón que está frío Por más que me entiende, no puedo quererte Por el que mi amor me ha colgado Tú no tienes culpa, que no puedo enamorarte Es que he podido cruzar bastante, lo más que me entiende No puedo enamorarte, no puedo enamorarte Por más que me entiende, no puedo enamorarte Sí Sí